De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Ya somos esos árboles preciosos, maravillosos, llenos de fruto Y la gente feliz viene a acercarse a cada uno de nosotros Porque van encontrando ese delicioso, jugoso fruto de la paz, del amor, de la paciencia, de la bondad Que tanto se necesita hoy día Así que muchísimos repasos del fruto Ya sabemos cuáles son y cuáles son los que más me cuestan Que tenemos que podar el arbolito, tenemos que llenarlo de agüita, de savia Y esta es la mejor savia, esta es la mejor palabra del Señor Que nos ilumina el Espíritu Santo Para que estos frutos sean preciosos, grandes y produzcan mucho, mucho bien Vamos a ver hoy día que nos dice esta palabra en Juan 15, 18 Y nos dice lo siguiente Mi Padre encuentra su gloria en que ustedes produzcan muchos frutos Llegando a ser así mis auténticos discípulos Palabra de Dios Mira que maravilla lo que Jesús te dice Que su Padre encuentra la gloria en ti Para que produzcas muchos frutos Y vas a llegar a ser un auténtico discípulo amado Así que como no vamos a luchar hermanos por estos frutos Y no tengamos miedo si tenemos que podarnos Tenemos que sufrir porque me sacaron el orgullo Y me cuesta tanto creerme yo, yo soy feliz Y porque yo era así No, yo puedo ser feliz siendo humilde, siendo servidor Y para eso tiene que hacer una poda Así que hermanos queridos, no tengamos miedo No tengamos miedo cuando el Señor por ahí va permitiendo Como buen Padre Con las tijeritas sacando esa maleza Que se está enraillando en uno ¿No es cierto? Que Satanás va poniendo Para que nos apriete Y cuando yo quiera ir a servir Dar el fruto del servicio Él viene, no, para que vas, aquí está Para, mire por acá Es mejor que por allá No seas tonto Mira si aquí lo vas a pasar bien Ahí está, Satanás Y cuando yo quiera, ¿no es cierto? Tener esa paciencia Con el hermano que me provoca ¿Para quién le tienes paciencia? Déjalo, déjalo Tú ándate, no te preocupes Cuando yo sienta que el fruto del amor Está floreciendo para abrazar y perdonar ¿Qué hace Satanás? ¡Bum! Me pone por allá, por acá Y empieza a meterse ahí Y decirme Pero lo que te hicieron Que terrible Como es posible Que vas a perdonar Y ahí ese fruto se va secando ¿Y qué hace el Señor? Me reconforta Me pone Para que ese fruto del perdón Vuelva a salir Así que quedémonos siempre Sabiendo que el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Quiere que demos frutos Para el bien De cada uno de los que nos rodean ¡Gracias! 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 Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor ¡Gracias! 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 Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!